Hola mis niños, soy la maestra Milly. Hoy estoy aquí porque les voy a enseñar a hacer huevitos de Easter con mensajes de Jesús, ok? Necesitan papel marrón, un cuadro de papel marrón cuadrado, pueden decir cuadrado, caramelos o chocolate, un corazón pequeño, servilleta, pega, una cascarita de huevo, ok? Entonces colores, tijeras y lápiz. Primero, deben decirle a mamá y a papá que las cascaritas de huevo las tengan así, les abran un huequito por acá y las dejen así, con este huequito. La laven muy bien y les sirve para hacer esta actividad, ok? Después, con el cuadrado, pueden decir cuadrado, hacen una cruz, cortan, uno, dos, tres, cuatro, hacen una cruz pequeñita. Cinco, seis, y siete. Retiran los pedacitos que les sobran y arreglan su crucecito. Le dan la forma a su cruz para que quede así, ok? Cruz. Agarra el corazón y lo pegan porque recuerdan que Jesús murió en la cruz por nosotros y el amor de Jesús está con todos nosotros. Jesús es amor, ¿sí, mis amores? Jesús nos ama, nos cuida. Con ayuda de mamá, puedes escribir, Jesús es amor. Jesús es amor, ¿ok? Ahora, doblas esto, doblas esto, doblas aquí y doblas acá. Queda un cuadrado. Lo metes en tu huevito, mira, puedes rellenar con chocolate, caramelo, y con un cuadrito de servilleta. Tapas, tapas, el huequito, ¿ok? Y va a quedar así. Y lo puedes decorar como tú quieras. Yo a este huevito de Easter, con el mensaje para Jesús, le voy a colocar una carita feliz. ¿Viste? Porque yo estoy feliz porque Jesús me ama y Jesús los ama a ustedes porque Él es el Hijo de Dios. Y le voy a hacer cabello. ¿Sí? Espero les haya gustado y disfruten su huevito y lo regalen a quien ustedes quieran. A mamá, a papá, al abuelo o a la abuela. Adiós. Después que tengas tu huevito hecho, lo puedes regalar. Y esa persona especial que va a recibir esto, cuando tú lo ayudes a abrir el huevito, mira cómo lo vas a abrir. Mira, y salió un mensaje que dice Jesús. Es amor. Y te comes tu caramelo.